El Madrid aunque pierda, aunque gane, traspasa fronteras, se viene la gente de México. Señores, ¿qué les ha parecido el partido? Muy bueno, pero faltó la victoria. Muy bueno, pero muy buen partido. ¿Era la primera vez que veías al Madrid en vivo? No, pero desde hace mucho no los veía. Era la segunda vez, pero sí, estaba muy motivado por verlos ganar, pero nada. Nada, ahí te quedas con un mal sabor. ¿Tú cómo te quedas? Pues mira, yo estoy muy feliz porque los vi de cerca, que tenía aquí a Bale, me muero. ¿Por Gareth Bale? Claro, por Gareth Bale y... ¿Por qué? ¿Por qué Gareth Bale? Ay, me encanta, está guapísimo ese hombre. Gareth Bale está... Aparte es el número uno, discúlpame, pero el corredor número uno. Pero el futbolista número uno hoy día está en duda eso. No importa, no importa. A mí Gareth Bale me encanta. Aquí me dicen Cristiano, tú eres de Cristiano. Háblame de Cristiano hoy día, ¿qué te ha parecido? Hoy se quedó corto, mucho más corto. Últimamente anda quedándose corto, sí. ¿Tuvo mejor el Villarreal? Yo creo que sí. Sí, pues... Falló el Madrid las que tuvo. Segundo tiempo, pudimos haber metido un empate, una remontada. De todas maneras, chicos, déjenme un saludo grande para México. Saludos. ¿Y toda la gente? ¿Para quién, para quién? Para toda nuestra familia, nuestros amigos, todos. Y hoy gana Tigres la cuarta estrella. Vamos por ella. José Ramón, Monterrey. Un saludo a Monterrey. Monterrey a todos los regios, saludos. ¡Hasta luego, señores! ¡Hasta luego, señores!